Hola a toda la gente de Fútbol Gol TV, los saludamos el día de hoy con estas noticias Noticias de Dairo Moreno del conjunto de Lonce Caldas Y es que vamos a ver que le falta al colombiano para superar el récord de goles de Galván Rey Y ser el máximo anotador de la liga colombiana de fútbol El delantero al servicio de Lonce Caldas marcó en el empate ante el Independiente Medellín Y su próximo objetivo es Iván René Valenciano A sus 37 años el delantero tolimense Dairo Moreno es como el vino Entre más añejo mejor, el atacante al servicio de Lonce Caldas tiene un objetivo claro en su cabeza Ser el máximo goleador del fútbol profesional colombiano Rótulo que ostenta actualmente el exjugador argentino Sergio Galván Rey El goleador del cuadro Albo llegó a 215 dianas tras abrir el marcador ante Independiente Medellín En el Palo Grande de Manizales Sin embargo, la alegría no pudo ser completa Dado que el blanco blanco igualó a dos tantos con el poderoso de la montaña A los 61 minutos Dairo puso el primero a través del punto blanco de penal Mientras que Daniel Torres marcó el empate sobre los 65 de juego Nueve minutos después, Juan Cuesta volvió a adelantar el marcador a Once Caldas Pero Anderson Plata dejó las cosas a dos tantos Lo que significó un punto de oro para el conjunto de Arias que jugó con un hombre menos Con el empate ante el conjunto antioqueño, los dirigidos por Pedro Sarmiento Se ubican parcialmente en la decimosegunda posición del campeonato Con 17 puntos a 5 del octavo lugar que por ahora lo ocupa Alianza Petrolera El exatlético nacional llegó a 215 goles que lo ubica en la tercera casilla de los artilleros del palompié nacional Superando al argentino Hugo Horacio Londero que tiene 211 goles Y por debajo de Iván René Valenciano el bombardero con 217 goles Y Sergio Galván Rey que es el máximo anotador con 224 goles en su haber Por ahora el objetivo más próximo para el tolimense es alcanzar al exbombardero del que está solo a dos goles Valenciano celebró en 217 oportunidades vistiendo las camisetas de Junior de Barranquilla Deportivo Cali, Independiente Medellín, Atlético Bucaramanga, Real Cartagena, Millonarios, Deportes Quintío Unicosta, Centauros, Valledupar y Alianza Petrolera En el 96 Sergio Galván Rey arribó a Colombia para vestirse con los colores de once caldas Procedente del Concepción de su país En sus ocho años en Manizales anotó 171 goles Tras un breve paso por el fútbol de Estados Unidos El argentino regresó al balompié cafetero para jugar con Atlético Nacional Posteriormente jugó con América de Cali e Independiente Santa Fe En el que se retiró en el año 2011 Con su tanto ante Medellín, Dayro Moreno está nueve goles de Sergio Galván Rey Ídolo de once caldas con el que compartió equipos siendo campeones del torneo Apertura 2003 La próxima salida de once caldas será en condición de visitante frente al Boyacachicó El domingo 8 de octubre a las 8.20 pm hora colombiana El arrepentimiento de Dayro Moreno Y es que en agosto de 2022 el tolimense concedió una entrevista para WinSports En las que se refirió a su gusto por la noche Que de alguna manera lo privó de tener mayor figuración en el plano internacional Nadie discute la calidad de Dayro Moreno dentro de la cancha Pues ha jugado en Argentina, Brasil, México, Bolivia y Rumania Sin embargo el tolimense reconoce que si hubiese sido más aplicado Habría tenido más éxito como el de James Rodríguez o Radamel Falcao García Con el que fue campeón en el sudamericano sub-20 del 2005 Estoy grande y soy realista He escuchado lo mismo de mucha gente Pero he sido bendecido por Dios con la vida y con el fútbol Si hubiera tenido un poco más de orden en mi vida Habría triunfado como James y Falcao ¿Y qué les parece esta noticia? Y sobre todo este dato interesante de un jugador El cual tuvo mucho talento Tiene mucho talento todavía Ya está en una edad más cerca al retiro Pero que creo que ilusionó a mucha gente en su momento Hay que recordar que Dayro Moreno y Adrián Ramos Fueron jugadores que en el sudamericano Banquearon a goleadores máximos de la selección Colombia Como Falcao García Que está en pocos goles de romper el récord de goles De un jugador colombiano en la historia Y que posiblemente lo haga y vaya a quedar como el jugador colombiano Más goleador de la historia Y que tuvo la posibilidad Dayro Moreno en su juventud De que Falcao fuera su banquillo Un jugador ultra talentoso Que pasó por muchos equipos Pero que es verdad que no tuvo un juicio Una aplicación constante para dar un salto de calidad más alto Una lástima Pero también demuestra la calidad de un jugador Que lleva 215 goles en el fútbol colombiano Y que a pesar de que el Once Caldas no tiene una buena temporada Él sigue marcando goles Y yo creo y estoy seguro que va a romper este récord de goles Lo más pronto posible Por otro lado les dejo una pregunta inquietante Viendo tantas convocatorias de jugadores Que no esperábamos en la selección Colombia Y que próximamente se vienen los partidos De la segunda fase contra equipos como Ecuador y Uruguay Y es si ustedes convocarían a Dayro Moreno Que está a nivel individual Teniendo una gran presentación Marcando goles Siendo importante Un jugador con experiencia Que no se arruga para estos partidos difíciles Y que ahora mismo Colombia tiene una falta de gol importante Porque Santos Borré pues hasta ahora está tomando rumbo Y ojalá se vuelva goleador Pero de todos los delanteros que traemos No tenemos ninguno con el físico primero Y segundo con la experiencia suficiente Para soportar las eliminatorias Porque está Falcao pero no está jugando mucho Que tiene la misma edad Pero Dayro sí que juega todos los partidos Creo que está en un nivel físico óptimo Y no sé ustedes qué piensan Si puede ser convocado Y puede ser importante para la selección Colombia O si ya pasó su tiempo Y solo se debe dedicar al Once Caldas E intentar romper este récord de goles De Sergio Galván Rey Por lo pronto los dejamos Dejen sus comentarios Dejen su like Dejen su compartir Y nos vemos en el próximo video De Fútbol Gold TV Y nos vemos en el próximo video